Después de varias horas de negociación entre FECODE y el Ministerio de Educación, los maestros siguen sin llegar a un acuerdo que permita levantar el paro. En la plazoleta de San Francisco permanecen educadores de todo el departamento. Vamos a ese lugar con José Marulanda. José, buenas tardes. Nuevas jornadas de protesta preparan los profesores que se encuentran en ese sitio. ¿Qué han dicho y por qué no han podido llegar a un acuerdo con el gobierno? Estefany, muy buenas tardes. Hoy inicia la tercera semana del paro nacional del Magisterio. A las 10 de la mañana, las directivas de FECODE y el Ministerio del Trabajo se levantaron de la mesa sin poder llegar a un acuerdo. El gobierno nacional ofrece un alza del 12%, mientras los profesores siguen e insisten en que no se bajarán del 20% en el alza salarial. La Federación Nacional de Educadores y el gobierno no llegaron a un acuerdo para levantar el paro del Magisterio, que ya completa 11 días. Según Carlos Sánchez, dirigente de SUTEP, la intransigencia de la ministra Gina Parodi no ha permitido llegar a un acuerdo que solucione la crisis que padecen los maestros del país. Podríamos decir que en este momento estamos en un punto muerto. No hay ningún acuerdo. ¿Por qué no hay un acuerdo? Porque el pliego de peticiones que presentamos al Estado, al gobierno, no ha sido atendido. Lo único que dijéramos que el gobierno se movió un poco fue en cuanto a lo de la nivelación salarial, que ofreció un 12%. Este docente afirma que no es cierto que los maestros se estén negando a la evaluación de competencias, ya que a lo largo de su carrera profesional son sometidos a exámenes permanentes que califican sus conocimientos. Los maestros del 278 somos evaluados permanentemente. Para ingresar a la carrera docente asumimos una evaluación que tenemos que ganar con el 60%. Cuando ya estamos en la carrera nos sometemos a una evaluación de prueba que tenemos que ganar y anualmente y de por siempre a una evaluación de desempeño que nos hacen los rectores. Para el líder sindical Juan Carlos Rengifo, el gobierno no quiere permitir que la educación se convierta en un pilar para la construcción de un nuevo país. Estamos pidiendo que se incremente al 7.5 el presupuesto, el PIB del presupuesto para educación. Eso significa mayores recursos, mejorar las instalaciones de las escuelas, los techos, el alumbrado, mejorar la calidad educativa. Los maestros en el Valle del Cauca aseguraron que junto con sus compañeros a nivel nacional están adelantando la recolección de un millón de firmas para exigirle al presidente Juan Manuel Santos que releve de su cargo a Gina Parodi, ya que según los profesores, con el manejo de este paro, la alta funcionaria ha demostrado su incapacidad para dirigir esta cartera. Durante toda esta semana el Magisterio Nacional convocará movilizaciones en las principales ciudades del país, la más grande de ellas este miércoles con una gran toma a Bogotá. Estefaniza es toda la información desde la plazoleta de San Francisco. Sigue usted con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias José.